Música Bueno, aquí como ustedes pueden ver tenemos a bigotitos que les estamos enseñando a descubrir sus juguetes ahí lo ven jugando es muy inquieto pues ahí le hemos puesto su primer... ahí está, ya lo topó, ya lo topó ya vieron que ya lo topó, ahí está ahí ya lo vieron ahí está ahí tiene que alcanzar, tiene que saltar ahí está, ahí está tiene que saltar está inquieto está inquieto bigotitos ahí está cree que va a subir ahí está, ahí está lo ven, lo ven, lo ven ahí está, ahí está lo que queremos es que aprenda ya a hacer pequeñas travesuritas y bueno pues ahí lo ven, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ya lo agarró, ya lo agarró agarra, agarra, agarra ahí está, ahí está, ahí está ya le gustó, ya le gustó, ya lo descubrió ahí lo ven que ya lo topó pero claro, tiene que saltar salta, 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 arriba, arriba, arriba arriba, salta, salta ya se cansó ya se cansó ahí está, ahí está, ahí está y recuerda que estás viendo el canal de la reina del universo segunda temporada agarra la botea, agarra la botea ya se distrajo y bueno pues ya hasta la próxima